hola a todos bienvenidos a este tutorial en el cual les voy a estar enseñando cómo ustedes pueden tapizar la puerta o sea la parte interior del carro y es esta la voy a estar tapizando la voy a hacer la parte de arriba de madera o de cartón negro y aquí la parte de abajo es un plástico está bien lo único que vamos a hacer nosotros es limpiarlo y cubrirlo de un nuevo material este es un al camino mil al camino 1984 como les mencioné hace un ratito a lo que vamos a estar tapizando es esto el el cómo se le dice el los paneles interiores de la puerta aquí va a ir tela de la negra azul todo aquí y aquí aquí no ustedes están viendo aquí va a ir carpeta negra o sea azul negro y azul según vaya avanzando en esto ustedes van viendo cómo voy a hacer todo esto nuevo aunque honestamente les digo se puede volver a reutilizar esto el mismo pero no vamos a hacerlo no vamos a hacerlo de un material similar cartón negro o sea un papel comprimido este no le vamos a hacer nada más que limpiarlo lijarlo para empezar a pegarle la tela una tela azul que va a llevar y va a ir todo aquí van a ver ustedes cómo se prepara todo esto y como poco a poco a esto viejo se le va dando vida en un material diferente y la tela azul y la tela negra de estos dos materiales va a ir la puerta lo que sigue después es empezar a prepararlo y empezar a trabajar poco a poco el cartón el cartón que vamos a hacer nuevo es este este aquí los tengo cortado ya ustedes pueden utilizar madera este cartón la medida de este cartón es de un octavo de grueso ustedes pueden utilizar madera de ese playbook que le dicen que se dobla de un octavo y lo ponen sobre el viejo y lo marcan pueden marcarlos conforme al viejo si es que el viejo todavía está bueno no ha perdido la forma no ha encogido porque con el agua tiende a encoger lo marcan conforme al viejo y le marcan el hoyo y sacan este bocado y ya queda así si no trae este y ustedes tienen que hacerla tienen que hacer este nuevo y no lo trae es diferente es un diferente sistema que se usa para hacer este pero se hace pero como lo tenemos entonces estamos cortando conforme al viejo si ven ya está cortado y si ven ya le tiré esta raya aquí porque de aquí va a ser un color como ya lo tenemos cortado le pegamos una lijadita pueden lijarlo a mano como ya les he explicado en varios vídeos si yo lo lijo con máquinas así es para avanzar no es que no les quiera enseñar cómo se hace a mano pero con una vía finita de madera se puede lijar a mano y así van a tener el mismo resultado a lo mejor un poco más despacio sí pero el resultado al final va a ser el mismo le tenemos que matar todos esos bordos porque si no esos bordos se van a notar sobre el material y no queremos que se note teniendo los pedazos de cartón ya cortados que son estos lo que sigue es lo siguiente necesitamos despegar este material para sacar este metal y pegarle el metal al en ese cartón negro y lo que vamos a hacer es esto es el cover viejo no lo necesitamos les pegamos esto no importa si se rompe acuérdense que es que lo vamos a hacer todo nuevo no estamos reparando en vez de cuando es reparación si se saca con cuidado pero en esta ocasión no y como no lo vamos a necesitar no perdemos tiempo en sacarlo con cuidado ya lo sacamos vamos a limpiarlo porque le quedaron residuos del material viejo quedaron residuos del material viejo y tenemos que quitar todo el material viejo para que para que pegue bien el material nuevo el cartón nuevo en éste este es un al camino mil no el camino 1984 no es considerado clásico todavía está muy nuevo para ser considerado clásico clásicos son de 74 para abajo i sacamos este porque éste vamos a utilizar el mismo esto vamos a utilizar lo mismo lo ponemos en un lugar seguro y no se vaya a perder y lo que hicieron ustedes con esta puerta con este cartón van a hacer lo mismo con el otro cartón o sea despegar el metal y aquí está lo despegamos hacemos lo mismo y como ya lo tenemos esto no lo tiren hasta que no lo vayan a deshacerse de él a tirarlo de la basura porque pueda que lo necesiten tírenlo hasta que ya estén seguros de que ya terminaron el trabajo que es lo que sigue después bueno vamos a ponerle glue bastante le tenemos que echamos bastante le tenemos que echamos porque queremos que pegue bien entonces ahora esto es lo de afuera entonces le vamos a echar glue si esto va a echar glue si esto va a ir así le vamos a echar glue en donde está del lado que está la raya lo mismo aquí lo dejamos que seque es bien importante ahorita el clima está más o menos a 70 grados lo dejamos que seque un poquito y mientras está secando vamos a lijar esto porque esto es la parte de abajo es de la parte de arriba de la puerta del al camino y y y y y y y le pegamos una buena lijada y sabe que es mejor que lo dije a mano porque el material la lija este me está comiendo mucho material y no quiero que me toma mucho material me toma mucho este cartón no, no quiero eso tiene que ser algo muy leve nomás para que el material pegue porque aquí no le vamos a poner espuma no le vamos a poner fonso es algo leve nomás que bote un poquito lo de arriba lo quemado del sol es todo lo que queremos botarle eso para que el material pegue bien y la máquina esta me lo está comiendo mucho no quiero eso a mano es bien importante que le digan bien en donde están las curvas porque ahí va a llevar más presión el material y en donde llevan más presión hay que echarle más glue para que se lleve bien y y y y y ¡Gracias! y como ya lo tenemos lijado y no queremos que se seque mucho esto vamos a pegarlo por lo general en donde va el hoyo en donde va el hoyo esto es lo de enfrente del carro y esto aquí esto aquí es lo de enfrente esta es la contraria esta es la de acá porque si esto es lo de enfrente y esto es lo de atrás en la moldura esto es lo de enfrente lo que vamos a hacer es esto muy sencillo ponemos sobre la raya ponemos sobre la raya y que es lo que sigue después se preguntarán ustedes bueno le damos unos martillacitos lo golpeamos con el martillo lo golpeamos con el martillo algo más o menos nada más para que agarre y ahí que es lo que sigue bueno o se despegó entonces como se despegó lo que vamos a hacer es esto le vamos a dar y si notaron se despegó un poquito cuando lo tiré al piso pero ya lo puse más o menos y ahora si le vamos a dar bien recto con el martillo no demasiado lo normal para que los piquitos que tenía agarren con el cartón ok ahí está si vieron ahí está pero ahí no termina todo todavía falta ya les explico ya les explico ok lo estoy poniendo en el piso porque hay más hay más estabilidad en la mesa como que siente uno que golpea en el aire en veces y lo pongo en el piso porque está sólido y lo golpeamos con el martillo para que agarre bien el glue y no se despegue también para que se le haga como esta lata lleva unos piquitos al despegarse con el martillo los piquitos entran en el cartón y ahí está pero aquí no termina todo como les estaba mencionando necesitamos ponerle unos rivets para asegurarnos 100% 100% de que no se va a salir y vamos a hacerle los hoyos más o menos le vamos a poner un rivets aquí aquí ok que es lo que si el otro lo mismo como por este lado mete los tornillos es mejor que haga los hoyos por este lado porque a lo contrario más tocar que ponerle una guacha y no quiero ponerle guacha ahí está que es lo que sigue bueno lo que sigue es ponerle los rivets vamos a ponerle unos rivets para asegurarnos para asegurarnos de que todo quede bien aunque así lo hubiéramos dejado les digo honestamente pero no es como que las cosas vayan bien el cliente está pagando y el cliente paga por algo bueno pueden poner los rivets a mano yo estoy usando esta máquina para avanzarle ahí están los rivets no más hay que darles unos golpecitos con el martillo ya para aquellos que no tienen experiencia mucho en hacer esto y están enseñándose es bien importante desde que desde que se vayan enseñando vayan enseñándose a hacer las cosas bien hacer las cosas correctas porque así no se les va a dificultar en un futuro imagínense de que se enseñen a trabajar pero se enseñen a trabajar un poco rústico un poco como como decimos champón algo así cuando quieran hacer algo que les quede bien bien les van a batallar es por eso de que les aconsejo que les enseñen a trabajar desde un comienzo bien no le hace que se tarden mucho tiempo si un cartón de esto les va a llevar a hacerlo un día pero digamos de que no les va a quedar tan bien tarde ese día y medio día y medio en hacerlo para que les quede bien y van a ver de que les va a quedar bien ya tenemos con river que es lo que vamos a hacer bueno necesitamos golpearlo necesitamos aplastar este river porque aquí va a quedar un bordo y no queremos que se vea eso en el nuevo material le damos unos golpes y miren quedó planito esto vamos a hacer con todos los ríos ahí está todavía les faltan algunos ahora ahora sí ahí quedó lo mismo hacemos con el otro vamos a ponerlo al carro para ver de que va a quedar porque es bien importante que nosotros lo midamos antes de tapizarlo porque lo que sigue después ya es cortar el material y empezar a tapizarlo este es el carro esta es la puerta que hacemos nosotros agarramos el pénol 10 ya nuevo lo medimos aquí ya sabemos de que va a entrar en algo así allá cuando ya esté puesto va a entrar en algo así pero aquí no importa tanto pero que hay de los lados los lados es bien importante bien importante todo está bien el hoyo está centrado si quedó bien esta va a quedar bien la del lado del pasajero en los carros viejitos en veces les han hecho trabajo a las puertas que que es importante que midamos la puerta del lado del motorista el cartón del lado del motorista y vayamos y midamos el otro cartón del lado del pasajero porque en unas ocasiones no son no son como dice a mano no son iguales pero en los carros nuevos sí son a mano en este son a mano así es que si queda bien aquí va a quedar bien en la otra que es lo que sigue después empezar a cortar el material aquí tenemos la tela y lo que vamos a hacer es acortarla vamos a ver cuánto tiene aquí va a ir blue o sea azul blue y aquí black ok vamos a cortar la azul esta es la azul vamos a darle aumento porque no la podemos cortar cabal vamos a darle cincuenta y seis pulgadas yo siempre mido en pulgadas cincuenta y seis pulgadas no podemos medir aquí aunque este pedacito nomás va a ser de azul y este negro no podemos medir aquí porque este pedacito va a venir así lo tenemos que medir de aquí y le vamos a dar quince dijimos cincuenta y seis por quince cincuenta y seis quince quince son treinta son dos verdad treinta ahí está treinta para cortar más o menos de cuadramos no es necesario en estas puertas no es necesario porque el pedazo no lleva costura pero en algunas otras si es bien esencial es cuadrar el material teniendo esos dos pedazos vamos a cortarlo y no lo cortamos sobre la raya porque a ver que ponerle fun cuando le pongamos fun entonces si ya podemos cortarlo sobre la raya siempre lo corto así yo aunque algunos lo cortan sobre la raya pero no sé así me he acostumbrado a hacerlo y es bien importante les voy a enseñar algo que no sé si ustedes se hayan dado cuenta bien importante esto es el mismo material pero miren si yo pongo al revés el material se ve uno de un color y otro de otro color porque uno va peinando así y el otro viene peinando así y no queremos eso porque cuando lo pongamos ahí en el carro se va a ver una puerta de un color y otra de otro color entonces que hacemos para que se vea una de un solo color de un solo color a dos ponemos tab que es la parte de arriba de la puerta y tab la T que en en inglés es tab y yo acostumbro a ponerle la T ahí tenemos este pedazo lo que sigue después es ponerle fun y vamos a ponerle vamos a ponerle fun pero no ahorita vamos a cortar el otro este es un lado aquí viene el otro lado a la parte de arriba de este este tab eso va a ir así tenemos esto así aquí aquí ya es menos la que le vamos a dar que le demos 56 en este le vamos a dar a 50 50 y aquí le vamos a dar 10 hasta mucho le estoy dando vamos a darle 50 y le vamos a dar 10 10 y 10 20 cortamos los dos de una vez por 50 50 50 50 este material va a llevar unas costuras o tenemos que escuadrarlo ya les voy a enseñar a enseñar como se escuadra el material para aquellos que no sepan dijimos 20 10 10 20 eso vamos a cortarlo tenemos las dos puertas los dos cartones de la puerta ya marcados que es lo que sigue bueno cortamos cortamos un poquito afuera porque hay que ponerle un fondo una espuma este ya no lo ocupamos lo quitamos y vamos a ponerle el fondo aquí tenemos el fondo que le vamos a poner y el fondo que le vamos a poner es de media pulgada para que quede un poquito gruesa cita la puerta en media pulgada de ancho y tiene 56 el material de a lo largo tiene pues depende lo que quieran comprar ustedes 5 yardas 10 yardas un rollo pero en cielo ancho del material tiene 56 y aquí es de media pulgada entonces que es lo que sigue si se recordamos que a este le dimos 56 pulgadas pero como a este le dimos 15 pulgadas le dimos entonces vamos a cortar el material de 16 por 56 pero no lo vamos a cortar vamos a pegar este ahí este lo tenemos que pegar ahí este tenemos que pegarlo aquí también tiene 15 entonces vamos a escuadrar esto más o menos porque aquí si ya tenemos que escuadrarlo porque no podemos cortarlo hacia lo loco escuadramos y ahí está derecho y está derecho porque lo escuadramos aquí le pusimos la escuadra y está derecho entonces vamos a darle si le dimos 15 para no estar batallando ajustando ahí vamos a darle 16 y 16 o sea van a ser 32 32 32 mitad 16 mitad 16 y tenemos los dos pedazos tenemos los dos pedazos entonces si vamos a cortar ahora cortamos sobre la raya aquí ya vamos cortando sobre la raya son dos pedazos los que vamos a tener necesitar y ya los cortamos separados este no lo necesitamos este no lo necesitamos y como no lo necesitamos lo vamos eliminando de la mesa tenemos ahí que es lo que sigue después bueno lo que sigue después ya soy este pedazo ya ir colocando este pedazo este es el tab tab y aquí si ya cortamos más o menos sobre la raya ok ok se recuerdan que a este le dimos aumento para todos los lados casi bueno antes de pegarlo aquí necesitamos más o menos descuadrarlo porque aquí lleva vamos a echarle glue y vamos a pegarlo este vamos a pegarlo ya podemos hacer el fun en dos pedazos al igual el material en dos pedazos pero no vamos a hacer el fun o sea la espuma en un pedazo y el material en dos pedazos y van a ver el resultado que vamos a tener al final ya está uno hacemos el otro tienen que acordarse de que son a mano eh no son iguales eh si esta es la del motorista esta es la del pasajero y es al revés pero siempre la línea apuntando hacia allá echamos glue ustedes pueden usar para esto pueden usar un bote de glue más o menos así no importa dependiendo del país donde estén nomás van a donde venden a productos de tapicería y les pueden pedir un spray o pueden echarle glue así como yo les yo estoy echando glue pero no necesariamente con una pistola pueden echar glue con una brocha así y es el mismo es lo mismo es lo mismo aquí yo en veces echar glue con brocha así cuando no tengo acceso al glue cuando estoy trabajando en un lugar retirado de donde está el glue que no me puedo llevar el glue echo glue con una brocha y el resultado es el mismo ok ya tengo los dos pedazos las dos puertas que es lo que sigue bueno lo que sigue es lo siguiente esta es la del motorista necesito la del pasajero esta la del pasajero le voy a poner pasajer pasajer y aquí si vamos a escuadrar porque va a llevar unas líneas de 3 unas costuras de 3 pulgadas cada una y no quiero que me falle no quiero que se vea a a hueco o panda las costuras o que cuando esté pegando la el material aquí se vea pando no ok si le voy a dar 3 y tiene 43 36 39 vamos a darle el total 39 39 vamos a darle el total 39 39 vamos a darle 21 21 21 porque va a ir de 3 pulgadas la línea verdad ok aquí va a ir de 3 pulgadas también el material con la costura puede que tienta a escogerse un poquito no lo podemos cortar a la medida no tenemos que dejarlo un poco pasado que es lo que vamos a hacer nosotros pueden hacerlo de varias maneras miren yo lo voy a hacer algo bien sencillo bien fácil miren aquí pongo una raya que hago es cuadro de esa raya aquí voy a poner otra raya que es hasta aquí está donde va cómo se escuadra aquí el material tiene rayas y es bien fácil de descuadrarlos no más le pongo una raya más o menos que aline con las otras rayas y ahora sí tiene 36 pulgadas perfecto 3 6 9 12 15 15 15 18 21 24 27 30 33 y dijimos que tenía 36 que es lo que hacemos ahora lo mismo acá arriba 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 ahora lo que sigue es tirar unas rayas unas rayas aquí van a ir unas costuras y va a encoger les digo va a encoger el material espero que no me encoja mucho porque si me encoje mucho me va a tocar que hacerlo en dos pedazos y no quiero hacerlo en dos pedazos porque no me gusta cómo se ven dos pedazos quiero hacer un solo pedazo el fondo aunque el material sea en dos no me gusta cómo se ven dos pedazos ya que pues uno diría pues el cliente no sabe pero no se trata de eso se trata de que de que si te gusta a ti que lo estás haciendo ahora imagínate el cliente pero si no nos gusta ni a nosotros y ahora imagínate el cliente tampoco pueda que no le guste no queremos eso no queremos eso ahí se marcó también no más rectificamos la raya si pueden notar aquí quedó poco no me gusta cómo se ve vamos a rectificar lo poquito y así poco a poco hasta que tiremos todas las rayas qué es lo que sigue bueno ahora lo que sigue es ir a coser esto vamos a coserlo y aquí lo tenemos ya vamos a coserlo revisamos que hay ahí lo suficiente para poder coser no se nos vaya a acabar a la mitad del del camino y la costura la puntada está muy chiquita no me gusta que esté la puntada muy chiquita vamos al en el número 9 no me gusta coser esto así lo vamos a coser de aquí mejor porque no me gusta es terminar ahí despacio no me gusta esto tiene que tengo que terminar un poco amato nada sí me gusta terminar y me gusta terminar si ustedes van a hacer a las puertas de su carro los cazones de su carro y necesitan coser bien el material y si el material lleva fond si van a necesitar una máquina industrial pero si van a coser nomás el vinyl dos pedazos de vinyl o vinil o tela juntos lo pueden hacer hasta en una máquina de coser ropa esto está bien grueso y en una máquina de coser ropa pueda que les cause problemas la cocida aunque si usted tiene una máquina de coser ropa y quiere intentarle pues inténtele no pierde nada más asegúrese de intentarle un pedazo de material que no vaya a ser el que ustedes van a usar para para el trabajo que hace material aparte y si les funciona pues ya la hicieron ahí las cosas pero si no pues pueden cortar todo y llevárselos a un lugar para que se los cosas y y y Y ya está. Y ya está. Ok, como vieron ya, lo mismo se va a hacer con el otro. Lo mismo, lo mismo. Estando cosidos los dos pedazos de material, lo que sigue es lo siguiente. Marcamos aquí, porque no queremos que vaya derecho, aquí es cuadrado. Y aquí tiramos una raya, no, más bien no tiramos una raya, la remarcamos. Remarcamos esa raya. Y ya aquí, este es, este es esta. Ponemos ya más o menos la costura como queremos que nos quede. Ponemos esta costura ahí, arriba de la otra, la costura arriba de la raya. Y le vamos a poner algo para que no se nos mueva. No queremos que se nos mueva, porque si se nos mueve aquí y se nos mueve cuando lo cosemos, ya nos quedó mal. Y no queremos que nos quede mal. Queremos trabajar una vez y queremos hacerlo bien. Tiramos esa raya ahí. Tiramos esta raya aquí. Y lo marcamos aquí, sobre el viejo, sobre el nuevo, porque los dos aquí ya son nuevos. Aquí ya no hay ninguno viejo. Ya teniéndolo así, lo que sigue es esto. Tiramos la raya aquí. Ahí, ahí ya está. Más o menos como queremos que nos quede. ¿Qué es lo que sigue después? Bueno, lo que sigue después, ahora ya viene este material. Estamos haciendo el fondo un solo pedazo, lo cual es muy lindo. Muy bonito, trabajo muy bonito. Cuesta más, sí, les digo. Pero... A mí me gusta, queda, yo lo veo como que el trabajo queda más limpio. Pero eso ya depende de gusto. Eso ya es cada quien, ya eso ya es gusto. Entonces, como ya le tiramos esa raya ahí, y ahora queremos aventarle otra raya aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este material va a venir hasta acá. So, nomás fíjense, para que ustedes quieran hacerlo. Y en veces hasta yo me enredo en veces, pero... Esto es parte de esto, es parte de, como dicen, del trabajo. Nomás que tienen que saber lo que están haciendo, porque si no, les va a quedar mal. Y no quieren que les quede mal. Un poquito se echa de ver ahí, pero se echa de ver la marca. ¿Cuál es el tab aquí? El tab es este. Entonces, si el tab es ese... Y el tab es ese, ponemos así. ¿Por qué? Para cortarlas dos de un solo. No queremos cortar de una por una, no. Queremos cortar las dos de un solo. Queremos cortar los dos pedazos de un solo. Si usted, por algo emotivo, no está seguro de lo que está haciendo, corte de una por una. Pero si usted está seguro, corte las dos de un solo. Cortamos los dos de un solo. Miren. Los dos pedazos estamos cortando de un solo. Ahí está. ¿Queremos rectificar? Ok, rectifiquemos, porque es bien importante rectificar. Es bien importante rectificar. Hay que rectificar. Es bien importante eso. Ahí está. Y... Ahí es... Casi, casi. Ahí está. Ahí está. A lo mejor no alcanza a ver la marca, pero... Pero ahí está. ¿Qué es lo que sigue hoy? Bueno, necesitamos darle las marcas esas. Necesitamos ponerle esas marcas. Aunque a lo mejor no nos dé, porque el material este no lleva fondo. Pero si nos falla poquito, poquito, no hay problema. La cosa es que nos vaya a fallar mucho. Ok. Tenemos ya estos dos pedazos. No los necesitamos. Ya está listo para coserlo. Pero ¿qué viene ahora? Ahora tenemos que cortar el otro. No queremos marcar el otro por el cartón, no. Queremos marcarlo por el viejo ya. Remarcamos la raya, porque está borrando. Marcamos esa raya. Ponemos esta marca. Y agarramos el otro. El otro, el tape es este. Entonces tenemos que ponerlo así. Costura sobre costura. Y una costura sobre la otra. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es darle unos golpecitos para que se mueva. Marque el Hiss sobre el otro material. Le damos un golpecito aquí. Lo ponemos derecho abajo. Le damos otro golpecito aquí. Todo. Tiramos una raya. Una raya. Ahí está. Aquí tiene que haber otra marca. No, no marcó la marca. Vamos a ver dónde exactamente va esa marca. Esa marca va aquí. Ahí va. Ok. ¿Qué es lo que sigue después? Ahora sí. Vamos a coser los pedazos azules. Vamos a coser los pedazos azules. Aquí está la marca esta. Aquí está la marca esta. Vamos a ver si nos va a dar todo bien. Si nos va a dar todo bien. Necesitamos coser al aparcito de esa marca. Y como tenemos, hemos cortado el material con aumento, no hay problema. Si le agarramos un poquito de más, no hay problema. La cosa es cuando lo cortamos por agua emotivo corto a la medida. No podemos darle, agarrarle un poquito más. Fácil, fácil esto. Vamos a ver si nos va a la otra marca. Jalamos aquí poquito. Y miren, la otra marca. Nos dio. Eso habla muy bien de la marcada como lo marcamos. Porque cuando nos tiende a fallar, en vez del material lo queremos jalar y tiende a arrugarse uno. Y debido a que jalamos demasiado uno, el que no jalamos tiende a arrugarse. Y eso no está bien. Tiene que quedarnos bien. Especialmente cuando nos hemos tomado el tiempo y hemos medido y rectificado. Tiene que quedarnos bien, no hay pérdida. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno. Para serle honesto, ahí se ve bonito. Pero. Pienso que se viera mejor con una sobrecostura. Una sobrecostura. Se viera mejor con una sobrecostura. Ahí se ve bien bonito. Ahí me gusta a mí mucho. Pero. Vamos a coser el otro. Ya cosí la otra puerta. El otro cartón. Y estaba pensando yo de que. Si le vamos a echar la sobrecostura aquí. Lleva más tiempo, sí. Pero. Le da mucho más vistosidad al carro. Al trabajo. Y para echar esta sobrecostura. La costura no tiene que. La puntada no tiene que ir muy chica. Pueden hacerlo un poco grande. Y si no tiene la experiencia necesaria. Cosan despacio. Esta sobrecostura que estoy echando yo. La estoy echando en la parte superior del cartón. Del font. Para que quede en la parte superior de la puerta del carro. Y despacio. Se la llevan despacio. Y estiran el material. Abren el material así. Que no se les vaya a hacer así. No. No queremos que se les haga así. Tienen que estirarlo así. Poco a poco estirarlo. Y ir cosiendo de acuerdo a la experiencia que tengan. Esa es la velocidad con la que van a coser. Si no tienen la experiencia necesaria. Llévensela despacio. Despacio. Nadie los está siguiendo. Nadie. Y así les va a ir tirando bien. Es bien importante que esta costura les quede derecha. Ahí está la costura. Ahorita no pueden apreciar si quedó derecha. Porque no está estirado el material. Ya cuando esté estirado. Ahí se van a poder ver. Pero yo con la experiencia que tengo. Haciendo esto. Si les digo que quedó derecha. Y así cosen el otro. Despacio. La máquina en esta costura no tiene que fallar. Porque si le falla ya. Tienen que. Una de dos. Volver a echar la costura. Aquí. Aquinarle a los mismos hoyos. De la costura anterior. O cambiar el pedazo. Y no van a querer cambiar el pedazo. ¿Por qué? Porque es material. Que van a desperdiciar el dinero. Y acuérdense. Estamos para hacer dinero. No para desperdiciar el dinero. Tengan presente. Están cosidos los dos pedazos. ¿Qué es lo que sigue? Ir a pegarlo allá en el cartón. Ahorita vamos a ver cómo despegar. Aquí son dos pedazos de material. ¿Verdad? Uno negro y uno azul. Costuras. De abajo hacia arriba. Y aquí. El fund. Es un solo pedazo. Eso. Ayuda mucho. Aunque no se vea. Vultado. Aunque no se vea a bordo. ¿Qué hacemos después? Echarle bastante luz. Eso es lo que sigue. Echamos bastante luz. Porque queremos que pegue bien. No queremos que se despegue. No. Bastante luz. Claro. No allanarlo demasiado. Algo lo suficiente como para que pegue. Y le echamos al otro de una sola vez. Y le echamos al otro de una sola vez. Y le echamos al otro de una sola vez. teniendo los dos pedazos con con glue empezamos a acomodar el material porque el material todavía el glu todavía está fresco y después mientras se seca podemos empezar a acomodar el material para cuando ya esté seco ya pegarlo y una de las líneas que vamos a poner primero es esta tenemos que poner dos líneas a la misma vez tenemos que poner miren lo que pasa cuando cuando se pega bastante ya el material así lo vamos a tratar de trabajarlo una de las partes por las que a mí no me gusta trabajar el cartón negro es por eso me gusta trabajar más la madera ahí tenemos esta sobre costura que le echamos el material sobre la marca del gis aquí y queremos poner la otra costura sobre la marca esta y más o menos lo pegamos porque porque lo vamos a jalar y cuando lo jalemos no queremos que se nos despegue aquí lo que vamos a hacer es irlo jalando y lo acomodando jalando acomodando y si ustedes pueden ver algo de que la costura aquí no se ve tan derecha hay que acomodar el material acomodando el material si ya se va a ver derecho pero por ahorita no se ve derecha porque el material no está acomodado se ve como que nos está quedando un poco chueca la costura no la costura en sí toda la línea del material pero queremos que nos quede derecho que vamos a hacer ponemos la regla si la regla marca que está derecho está derecho miren si notan aquí está bien aquí está bien aquí está bien ahí pero aquí no está bien hay que jalar un poquito este material hacia abajo es bien importante porque estos detallitos una de dos hacen que el trabajo resalte que se vea muy bonito y le quedó bien o hace que el trabajo se vea mal feo imagínense que todo les quedó bien excepto la costura esta va a desvaluar todo el trabajo y cuando pregunten en donde le hicieron allá en aquel lugar no ahí me echaron la costura toda fea le va a decir ya no ese cliente en vez de que vuelva a ir con trabajo de él o que le recomiende a alguien más no le va a recomendar más trabajo por la costura y no queremos eso no queremos nosotros que los clientes se nos vayan queremos que los clientes vengan constantemente es por eso de que debemos de tomarnos el tiempo necesario para que el trabajo quede bien aquí está bien aquí me falta un poquito un poquito nomás ahí ahí si ya quedó bien bueno ahora que le salí ahí me está marcando que aquí está mal si notan ahí quedó muy bien entonces que hacemos lo pegamos ahora si peguémoslo porque ya no se va a despegar ya está ya pegado eso nos aseguramos de que aquí quede bien pegado también esta línea ven esta línea con la marca esta eso indica de que está centrado y queremos de que nos quede centrado estando todo pegado este material extra negro no lo necesitamos entonces que es lo que hacemos si no lo necesitamos lo cortamos y pegamos el fondo ya en lo que es el cartón del carro pegamos todo el fondo pegamos todo alrededor está muy fácil verdad yo sé que está yo sé que está fácil práctica es todo bien fácil práctica 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 es todo lo que necesita ok ahí nos quedó que hacemos después con el material extra porque no lo necesitamos y si lo dejamos ahí nos va a estorbar lo cortamos con una navaja bien filuda nomás no vaya a cortar el material de abajo porque ahí sí le va a tocar que sea lo nuevo ok a esto aquí lleva un hoyo sacamos el bocado del tío ese hoyo de una vez ok sacamos aquí ese bocado aquí no hay necesidad de que le cortemos tanto le podemos echar hasta una costura y se va a ver bien aquí si le vamos a cortar porque aquí no necesitamos material extra no necesitamos material extra y aquí necesitamos material extra nada queremos que entre menos material extra tenga mejor ok ok vamos a cortar con una navaja ok ahí está que es lo que sigue después bueno lo que sigue después es echarle glue a este pedazo de material necesitamos echar glue porque ya ya tenemos casi todo eso pegado pero falta esto vamos a cortar este fondo hasta aquí No necesariamente tenemos que cortarlo todo Nomás lo queremos cortar hasta aquí Y vamos a echarlo aquí Como este material va a secar luego Lo que necesitamos hacer es empezar a pegarlo Péguenle un jalón moderado Moderado así Que vean de que no les quede arrugado aquí Si les queda arrugado, jalenle más Porque no tiene que quedar arrugado Y vayanlo jalando poco a poco Poco a poco que el jalar sea Y el jalón sea parejo Porque si les jalan más Ahorita digamos de que yo les jalo más ahorita Y aquí ahorita les jalo menos Se van a ver unas bolas No queremos que se vean esas bolas No, no queremos Queremos que se vea bien Ahí se lo van jalando poco a poco Y lo van subando Jalando, subando Y aquí pueden ya cortarle No necesitan esto Ok Aquí hay mucho material extra Nosotros necesitamos mucho ¿Qué es lo que hacemos después? Le jalamos El jalón El jalón es bien importante Que ustedes vean lo que están jalando Si ustedes le están jalando Y no están viendo lo que están jalando No lo peguen Porque no saben Cómo está quedando Tienen que ver el jalón Y ver El resultado del jalón Aquí, por ejemplo Estamos doblando bastante El pon y el material Bastante lo que se le jalo Bastante Y quedó Le puedo enseñar algo Que acabo de hacer mal Aquí la costura está derecha Pero si se fijan aquí La costura está como corrida para acá Eso no está bien Eso no está bien Porque no queremos Que la costura nos quede corrida Para un lado, no Queremos que nos quede derecha Es todo lo que queremos Derecha Y para eso pues hay que jalarle Ahí sí ya quedó derecha Ya, ahí quedó derecha Y terminamos de pegarlo Bien importante que ustedes cometan un error Puedan arreglarlo antes de que pongan la puerta en el carro Porque una vez puesta en el carro Va a ser doble trabajo O quitarla Y despegar el material Y arreglar el error que cometieron Como pueden ver Ahí está ya Nomás hay que cortar el material extra No queremos que nos quede mucho material extra Cortamos bastante material extra Y aquí le vamos a poner una costura En verdad les digo No la necesita Pero me gusta más que quede planito Si ven acá Le puedo poner una staple ahí Y va a ser la misma función Pero que hay si yo lo agarro así Lo agarro así Y le pongo una costura De este lado Se la voy a poner Va a ser la misma función Que la staple Esta máquina Pueden ver de que es industrial Porque está cociendo Un pedazo de fondo de media Doblado Que ya haría una pulgada Y el cartón Y la máquina esta coce como si nada Porque para eso es que está hecha Para eso es que está hecha esta máquina Industrial Ok Nomás queríamos aplastar eso Aquí de todos modos No se va a ver Porque va a caer Una moldura aquí Que es lo que falta ahora Para que el pedazo Este pedazo Está 100% terminado Lleva Lleva un Un empaque Un weather Weather Heal Weather Un weather Seal Aquí Este es el que lleva Y le buscamos los mismos hoyos Porque ya trae los hoyos Antiguos Y sobre estos hoyos Lo ponemos Pocamos los hoyos antiguos Y necesitamos saber si es este No voy a hacer el otro Ok Este no es porque los hoyos no dan Miren aquí donde está Y miren aquí está sobrado Entonces va a ser este Este si es Que hacemos Bueno vamos a ponerle rivet Vamos a detener eso con rivet Y necesitamos unos rivets pequeños No necesitamos rivets tan largos Esto es el rivet de un octavo La medida Rivet de un octavo Y necesitamos la rivet gun Con este aparatito Nos ahorra mucho el trabajo Agarramos el rivet Se lo ponemos a la máquina Esto lo pueden hacer manual ustedes ¿Qué hacemos hoy? Uno la otra punta Nomás para asegurarnos Ahí está Uno en medio Ahí está Y ya le marcamos todos los demás Ok Lleva 4 o 5 rivets Ellos son los que traía Con la puerta Pero si no se queda bien Nosotros le podemos poner más No hay problema Este me está causando problemas Como que si no está ahí el hoyo Pero así ya dentro de la fuerza Ok ¿Qué no más nos falta? Ya está casi terminado Nos falta una breve cosita más Ponerle este cromo Que es en donde va el seguro de la puerta Este va aquí Poniendo este seguro Prácticamente la puerta ya va El cartón La parte de arriba de la puerta ya está ¿Qué va a hacer falta? La parte de abajo La parte de abajo un poco más complicada Porque lleva unas curvas Es más complicado Lleva una carpeta Es más complicado Este es lo más fácil que hay De la puerta Pero si ustedes no quieren tapizar La parte de abajo Nomás hasta la pueden pintar Honestamente la pueden pintar Dale una lijadita Y le va a quedar bien Esta parte por lo general Hay que tapizarla Y no más tapizarla En vez de cambiar la madera Lo que le hicimos nosotros Le cambiamos el cartón Porque es lo que más se daña Es lo que más le da el sol Ponemos esta parte De cromito Este cromito lleva Cuatro puntitos Cuatro piquitos Estos piquitos hay que doblarlos Hacia adentro Y ahí quedó Ahí quedó Ahora con un logo Tenemos que golpear Tenemos que golpearlo Con un martillo Ahí está Muy bien ¿Qué falta? Falta el hoyo este Pero este hoyo No lo queremos hacer Hasta que ya esté puesto En el carro Pero es muy importante Que lo marquemos Muy bien Ahí quedó la puerta La parte de arriba De la puerta Lo empezamos a hacer todo Empezamos a desarmar el viejo Cortar la madera El cartón Cortamos el material Y miren Ahí está Vamos a ponerlo A ver cómo nos queda Hay que cruzar los dedos Para que nos quede bien No se crean Esto Ya está calculado Fríamente calculado Como se dice Aunque si nos puede quedar mal No les digo que no Pero Miren No sé si alcanzan a verlo Les voy a enseñar Cuando todo esté terminado Bueno ustedes van a ir viendo Poco a poco Quedó muy bonito La parte de arriba Falta lo que es Lo de abajo Pero vamos a seguir Trabajando en los lados Ya terminamos Los dos pedazos De arriba De las puertas Los cartones Y ahora vamos a tapizar Y ahora vamos a tapizar La parte de abajo Esta parte Es más complicada Porque lleva Mucha curva Lleva muchos Detalles Por ejemplo Aquí lleva Un descansabrazo Una codera Una Unrest Como le dicen Y acá lleva Carpeta La carpeta Es lo último Que le vamos a poner A la puerta Ahorita vamos a enfocarnos En el pedazo de material Que va a llevar aquí Este pedazo de material Se corta extra Porque hay que jugar Con él Cuando se está pegando Como ven La superficie Esta no es plana Este Es por eso De que el material Este Tiene que cortar extra Para no estarle Batallando Después En la hora De la De la puesta Cuando se pegue El material Y Esto extra Si Le damos así De extra Y Como aquí Hay que echarle Una costura Hay que hacerle Una pinza Porque por más De que intentemos Sacarlo Un solo pedazo En esta tela No se va a sacar No puede salir Porque la tela No se tira No se presta Para Para que salga Este pedazo Así Solo que vamos a hacer Le vamos a echar Una costura Aquí Una pinza Y le vamos a Marcar Vamos a más o menos A moldar Aquí como va a ir Y así es como Le vamos a cortar Más o menos Así Ahí está Eso le vamos a coser Y de ahí Después de coserlo Venimos y echamos glue Y empezamos a pegarlo Vamos a coserlo Y ahí está Ya le hicimos la pinza Ahora viene la pegada Allá en el material Pero hay que echarle glue Y le vamos a echar glue A este primero Ya está limpiado Ya lo limpiamos Nos aseguramos De que el glue Que le echemos Vaya mucho Especialmente Aquí Aquí Que vaya bastante Porque ahí va Mucha persona En el colegio Vamos a coserlo Vamos a coserlo Vamos a coserlo Y ya está. Y ya está. Y procuramos también echarle gluacamente. Y ya está. 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 que es el blue vinyl la fábrica blue esa de esta misma tela pero azul estaba aquí y la carpeta va aquí entonces para que para darle una idea cómo va la carpeta la voy a cortar ahorita y ahorita se la voy a pegar en la carpeta que va aquí es negra esta es la carpeta y la estoy tirando de una raya porque necesito cortar las son dos pedazos son dos cartones y vamos a echarle blue también a esto esta es esta estas cartones llevan unas bocinas unos speakers esas bocinas se ven bien feas ahí pero no podemos hacer nada el gente las quiere para atrás y no podemos hacer nada es el gusto de él y pues se las tenemos que poner no podemos hacer nada nosotros eso le quita todo el estilo a la puerta a lo que al trabajo que hemos hecho le quitan le mata mucho el estilo entonces que hacemos le tiramos glue y le ponemos glue hay que ponerle glue bastante a esto hay que ponerle mucho glue porque se quede bien pegado esta carpeta es la que va a llevar el carro también es carpeta negra es que no queremos que alguno pase a la tela si nos pasa que sea lo mínimo esto es muy aconsejable que ustedes lo hagan con una bolsa yo lo hago así en el control de la parte aquí me lo llevo y como ahí está le vamos a poner una grapa ahí porque ahí se está levantando bien importante que no se levante le ponemos una grapa para que quede bien pegado y que es lo que sigue bueno vamos a pegar la carpeta la carpeta no me gusta porque se le ve parte del glue aquí y ese glue después va a estar bien difícil de quitarlo solo lo vamos a cortar un poquito nomás para matarle el el poquito glue que se le ve para eliminarle tiene poquito glue ok si lo limpiamos va a ser lo mínimo entonces que sigue lo pegamos muy pegadito muy cerquita y que quede besadito ahí que no nos vaya a quedar muy 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 despegado el material en la carpeta del ángulo de este plástico no porque se va a ver como una una luz no queremos eso y lo sobamos lo mismo de siempre sobar el material una y otra vez hasta que estemos seguros de que ya está y aquí si le vamos cortando y acuérdense es mejor cortarle que quede sobrado a no que quede corto porque si queda corto pues le va a tocar que volver a cortar otro pedazo de carpeta eso es tiempo ese dinero no queremos eso ahora lo que se hace con esta cosa esta espátula lo pegamos lo máximo allí y tenemos que hacer otro corte otro corte se fija ahí está quedando bien besadito todo tal y como tiene que quedar así tiene que quedar si no les queda así algo está mal ya sea lo cortaron muy corto y no les está dando nada lo que se hacían es el pcl no lo great lo que selayan ... 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 Ok, ¿qué hacemos? Limpiamos, hay que limpiar Limpiamos el glue que tiene Porque le cayó un poquito el glue de la carpeta Ahí está la puerta Lo que sigue ya es esto Esto ya no es nada Esto ya es lo de menos Ya lo más difícil Ya estuvo Ahí está, así va Y la vamos a poner en el carro Nomás para que ustedes vean Se den una idea de cómo va a ir Esta es la del lado del chofer Driver's side Aquí está el pedazo ya ¿Qué es lo que sigue? Nomás para que se den la idea A lo mejor no alcanza a no ver bien ahorita Esto va así Esto va así Así va Claro, va bien acomodadito ahí Pero ahí está Ahí está Cuando ya esté la puerta Cuando ya esté la puerta Les voy a tomar un video De cómo quedó todo el trabajo Pero básicamente la puerta ya está tapizada Lo que falta es armarla en el carro Esto ya es lo de menos Este Se lo voy a mostrar cuando todo esté listo Todo aquello que se estaban preguntando Cómo quedó el camino 1984 Bueno, aquí les muestro el video La carpeta fue hecha por Alexis Cruz La cual quedó muy bonita El techo Ustedes vieron cómo lo hice Quedó pues es suey negro Y aquí les muestro la puerta Vieron completamente Casi un 70-80% Cómo se hizo esta puerta Todo lo que implica en hacerla Y aquí les muestro el video Más bien un imágenes De cómo quedó ya adentro Es negro con azul Es tela Y Pues este es un diseño Que el cliente sí lo pidió Y la carpeta pues Ya vieron ustedes Cómo se ve Pues es negra Eso es todo Si les gustó el video Suscríbanse Y denle like Y compártanlo Espero en un futuro Hacer este tipo de video Para darles una idea Sobre todo lo que implica En hacer el interior de un carro